En este video de hoy vamos a ver animalitos hechos con goma de borrar, bueno, que son gomas de borrar, rubbers. Vamos, vamos, vamos a empezar. Tenemos aquí rinoceros, el rinoceronte, tenemos aquí here is the elephant, here is the flamingo, the penguin, el pingüinito, the snake, here is the snake, the lion, el león, the pig, the giraffe, the bird, the bird, and the cat, the cat. En total tenemos one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten animals. Animales en su mayoría salvajes, wild animals. Pero también tenemos el vocabulario más importante de Christmas. Tenemos a reindeer, the present, the snowman, Santa, Santa Claus, and Christmas tree. Bueno, espero que os haya gustado mucho este video sobre gomas de borrar y animalitos y sigáis viéndome en próximos videos. Bye bye, bye bye my pet, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.